hola gente de youtube hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos pues dibujando a la cuarta ganadora del sorteo cookie kawaii carita kawaii específicamente esta pero bueno va a empezar a dibujarla y mientras aclaro unas cositas por ejemplo la gente que cree que hago record ya sé por qué la gente dice o al menos el chico ese de él respondiendo comentarios porque hago recolor pues el dibujo para de que yo os dibujo y hacer recolor es calcar o sea yo hago esto y sigo el dibujo eso recolor pero aparte no dar créditos yo solamente me fico en el dibujo para hacerlos pues lo más parecido a vosotros mismos porque no voy a haceros super diferentes no bueno luego hay mucha gente que dice que les dibuje lo haré después de que termine el sorteo haré un vídeo diciendo que pongan si quieren que les dibuje o no y pues ahí con la ruleta mágica bueno también podréis decidir si hago bueno ya veremos como lo haremos porque mucha gente parece que les encantan mis dibujos y yo no entiendo el porqué si son horribles y otra vez estoy con el auto bullying y pues bueno voy a dejar una musiquita linda mientras hago el dibujito y también me vais a estar preguntando más cositas como como se llama la música pues bueno la que voy a poner ahora se llama she's not me así se escribe pues bueno pongan la música she doesn't love you like I do she doesn't have my name however she tries to act like it she'll never be the same but she's a woman she's beautiful you've never been in flight oh yeah it's all for me perfect now but you just know deep inside she's not me she's not me she's not me baby she's not me she's not me she's not me she's not me like I did make you feel like you're the one that matters you wear a head on your chest but when she close your eyes you'll be singing my face again ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!